Mundo Curioso Tormenta, solar, zombies y chips, las 5 profecías de Nostradamus para 2021. Si de pronósticos y de profecías hablamos, el más sonado sin dudas es Nostradamus, un boticario francés conocido por su libro donde predice eventos futuros, todas ellas sujetas a la interpretación. El filósofo francés falleció el 2 de julio de 1566, dejó constatado mediante sus cuartetas publicadas en el año 1555, miles de profecías, algunas de ellas para el 2021, que no son nada alentadoras. Profecía 1 para el año 2021 Apocalipsis zombie En su escrito para el 2021, el francés escribió Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, la pestilente monstruo, el grande no será más, todo el mundo se acabará. Profecía 2 para el 2021 Tormenta solar Mucho más breve Nostradamus advirtió Veremos subir el agua y caer la tierra debajo de ella Profecía 3 Profecía 3 Profecía 5 para el 2021 Gran terremoto de California Gran terremoto de California El parque en pendiente Si te gustó este video, por favor, dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Jajaja